¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? Pringao, ahora porque voy desarmado y voy de todo, si no ya estaría lleno de plomo. Lleno de plomo, mi loco. Lleno de plomo, cabrón. Voy al salón. Me van a tocar unos pringados a mí. Llamo al patrón y mira. Madre de mía. Me van a tocar unos pringados. Me van a tocar unos pringados, hermanos. Yo tengo la cara así, vosotros la vais a tener miedo a verlo. ¡Au, au, au, aú! Están como si fuera un hermano, ¿no? No sé cómo la suena, cabrón, con silenciador. ¡Pam, pam! ¿Para que me entiendas, cabrón? Que ya no sé si con palo, retrasado. Que tú tienes un 2, 490. ¿Me entiendes? Tengo tan bien, pringao. También, míramelo. Préndemelo, préndeme la bocina. Préndeme la venga. ¡Gramame, pringao! Que tú eres un tonto, cabrón. Tú eres un tonto. ¡Eh, muchachos! Mira de la placa. Oye, tu loco, mira de la placa. Oye, oye, tú. Mira de la placa, cabrón. Mirámela, mirámela. Hoy estoy... Hoy estoy, ya. Guay, tú eres un lupo. No hay mucho subir. También, despasado. Desseguí en el médico, un paro, un despasado. ¡Pam! ¡Ah! ¡Te he re 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 re! de la cámara como ya más los monstruos como que teníamos maltratando los monstruos son unos palomos hermanos no viene no viene no viene vosotros uno para uno te mato te mato ahora porque no voy con nada ahora no voy con pistola